¿Ves? ¿Ese se ha equivocado? ¿Ves? ¿Ese se ha equivocado? Pues aquí el sol esta mañana y ahora, pues imagínate. Ahora estoy maldito. Espera que estoy... Espera que estoy... Espera mi puerta. Y como estoy con la salitura y la gente... La mañana es sábado y... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bebe, no. Senor no hacemos el domingo, ¿sabes? Que bien, tienes un domingo o menos. Pues si. Ya te lo mereces, no? No, porque. En esa moto que te ha matado. Mucho, mucho, bueno. En esa moto me ha matado, tío, el que te ha matado. No, saco artillería, saco artillería. Sí, es porque... Empieza la fiesta. ¿Dónde te vas, porterito? ¿Pero esto qué es? ¡Venga, venga, corre, corderitos! ¿Dónde estáis? ¿Pero qué has hecho aquí? ¡Corre, corre, 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 te pillo! ¡Y me estoy secreto, voy! Esto es muy malo. ¿Cómo? ¿Me puedes crear 10 o 12 clases? Ah, sí, tengo 10. Ah, vale. Lo que pasa es que me aburre muchas veces. Si hay Franco en esta partida, me lo pongo. Pero el momento... UAV a la espera. Necesito reconocimiento en lo alto. UAV sobrevolando la zona. Línea a la activa. ¡Ah! ¡Nacrimillan! ¡Vito a la espera! Atención, pasillero de helicóptero dispuesto. Estos son malillos, ¿no, bro? Me da la sensación, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Hijo de puta. Chicos, me... Perdón, tío, que te he matado. Encima estaba silenciada. Chicos, me decís dónde estoy. Estoy a 8 de la nuclear. No me jodas. Mira, mira. Mira cómo voy. Mierda. Mierda. Ah, desinformo. Autobuses. Zona de autobuses. Zona de pista. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Vale, perfecto. Ya está, compañero. Vale. En boxes. Dentro. Ahí tenéis a uno, que está campeando. Donde se ha marcado. Ahí tenéis a uno. Tened cuidado. Voy. Ahí. Ahí. Ahí voy. Te voy. Ahí está. ¡Lanzado SEMTEX! ¡Contacto! ¡El liderazgo encuentro! ¡Cambio el cargador! ¡Listo para despliegue! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡UAV sobrevolando! ¡Cambiendo cargador! ¡Reconocimiento activo! ¡Tengo visual del enemigo! ¡Vamos! ¡Mate! UAV sin combustible. Volvemos a la base. ¡Listo para misión! ¡Cargando, enemigo avistado! ¡Recargando! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo marcado! ¡Recibido! Fenix 2-3 en posición esperando instrucciones. Fénix 2-3, recibido. ¡Eso, carajo! ¡Su francotirador cayó! Aquí Fénix 2-3, recibido. Fénix 2-3 está cayendo, repito. Ataque a Edeo aliado en la zona. Fénix 2-3, recibido. Necesito reconocimiento en lo alto. Recibido. UAV en posición. UAV en posición. Llega paquete de ayuda aliado. Pistola a la espera.